13, 14 y 15 ¿Puede quitarse las manos de los ojos? Aquí está su regalo, doña Leti ¡Ay, Jaime! ¿Pero cómo se te ocurre traer esto? Yo no quiero eso para nada Yo no voy a vender nada, yo te he dicho que no quiero nada Doña Leti, hoy me tomé el tiempo de venir a saludarlo ¿Y ahora qué pinche mosco te picó? Que tú para nada vienes, me tienes aquí arrumbada en un rincón Para nada vienes a verme Por eso no vengo a verla, porque siempre está enojada Y además yo tengo muchos lugares que visitar para apoyar Pues sí, por allá vien que vas y aquí yo estoy sola Yo no tengo nada de comer y tengo mucha hambre Doña Leti, usted no se deja ayudar, doña Leti, usted siempre con pretextos Y sin embargo, estamos visitándola, no la dejamos sola y la apoyamos en lo que podemos Anoche vien que pude caminar, ahora no he podido Todos los corajes que hago recaen aquí ¿Entonces no va a caminar? Yo me arrastro ya otra vez Todo recae aquí, he hecho muchos corajes No necesariamente tenemos que venir nosotros para darle el ánimo Ese ánimo usted misma se lo tiene que impulsar Y es más, a la madre, que chula cama Esta no es importada Y la suavidad, la textura Yo estoy sola aquí arrumbada y haciendo corajes y estoy bien mal de las piernas Yo no puedo caminar, yo me voy a volver a arrastrar otra vez Pero usted misma se autogenera esos enojos, esos berrinches No, son cosas con razón, no nada más porque sí, tengo muchos motivos Por ahí me pasaron el reporte de ayer, antier fue, creo que le llevaron un chile relleno Y usted se quejó porque le habían dado otra compañera ahí Y que usted quiere ser la primera y hizo su berrinche y no comió A mí me mandan por teléfono y me dicen Doña Leti, está haciendo su relajo acá Yo tenía mucha hambre y no podía comer Porque otros están primero que yo Como siempre, así es La balanza es más para un lado que para el otro Pero debe estar usted agradecida Vean nada más, a la madre Qué almohada tan chingona ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos sueños ha de ver aquí, Doña Leti? A la madre, está húmeda, está esta cosa No entiendo por qué hace tantos corajes teniendo algunas comodidades Ay, sí, cómo no Algo huele aquí, algo huele ¿Qué es esto? A la madre, ¿qué es esto? Es leche Leche con... Leche con... Con plátano Se le cayó el licuado aquí Sí, se me cayó un poco Fue todo Ay, Jaime Ay, si esto no huele a leche Bueno, sí tantito nada más, pero es todo De veras, Doña Leti ¿Quién la entiende a usted? O sea, tantos corajes Ay, mi hijo, si me bajas, por favor La persiana es que me entra mucha claridad Ah, sí, claro ¿Le molesta la luz? Sí, un poco, bájamela, por favor ¿Quiere sentirse de noche o qué? Sí, claro ¿Te gustaba la noche? Pues sí, es mejor Así están los gatos en la oscuridad ¿Y qué hacen los gatos en la noche? Pues sabrá Dios, sólo Él sabe Andan jugueteando por ahí Buscando novia, ¿eh? Claro que sí Sentirse acompañados y pues no solos La soledad es muy fea ¿Y por eso se siente usted identificada en los gatos? Pues un poco, digamos Porque pues no soy un gato A la madre Está bien chinguda esta cama, ¿eh? Esta colchonada Sí se importaba Este colchón, hombre Estoy de mercurio Yo estoy dormido A su mismo ¿De dónde sacó esta chulada, doña Leti? A la madre Ay, Jaime, qué exagerado Eres para todo Se ríe de sus travesuras, ¿verdad? Pues sí, de las que hago a veces O de las que hacen también Mi visita, doña Leti No fue pues tan de embalde Porque mi objetivo es Atregarle ahorita un regalo para usted Pues espero que me guste Un regalo Que tiene que valorar Y que quiero que me prometa Que lo va a utilizar Para poder salir adelante, ¿eh? Claro que sí Si me conviene, sí Porque depende de su esfuerzo Bueno, está bien A ver qué pasa Doña Leti, para esto Me gustaría que se tape los ojos Para darle la sorpresa ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, está bien Ok, cuenta hasta 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bueno, hasta 15, hasta 15 Y 10 Ay, Jaime 11, 12, 13, 14 y 15 ¿Puede quitarse las manos de los ojos? Aquí está su regalo, doña Leti Ay, Jaime ¿Pero cómo se te ocurre traer esto? Yo no quiero eso para nada Yo no voy a vender nada Yo te he dicho que no quiero nada ¿Por qué traes eso? No lo quiero ni ver ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! No, llévatelo No quiero nada ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! No quiero nada Trágate todo eso No sea grosera No, déjame en paz No quiero nada ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Tranquilícese Son dulces para que se lo venda No, te he dicho que no quiero eso No lo quiero ni ver ¡Llévatelo! ¡No lo quiero! ¡Y trágatelos tú! Aquí en este lugar Usted puede poner esta cajita de dulces Y la gente le puede comprar salir adelante ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Yo no quiero vender eso Mire, son puros dulces poblanos ¡Mexicanos! ¡No! ¡Llévatelo! No quiero saber nada ¡Llévatelo! ¡Porque lo voy a tirar! Valora el esfuerzo que hacen algunas personas por usted Piense que usted puede salir adelante de esta manera Y si no quiere venderlos Yo entiendo Porque a mí me hicieron llegar esta caja para que se la entregue Pero No debe de comportarse así Es mejor decir ¿Sabes qué, Jaime? No me agradó el regalo Y mejor llévatelo Que ponerse así ¿Cómo se pone doña Leti? Parece que Quiere matar a todos Es que siempre necesitas enojar Traes cosas que yo no quiero Yo dije que eso no quiero Y no quiero No quiero vender nada No quiero ni verlos Quiero que te los lleves Tráguenselos ustedes Yo no Yo no quiero nada Tranquilícese Y ahora quiero que le mande un mensaje A esta persona que hizo el esfuerzo de comprar Este cajón de dulces para usted Yo se lo agradezco Pero yo no quiero vender dulces Y una disculpa por ponerme así Pero me da mucho coraje Ver eso Algo que yo no quiero vender No lo quiero ver para nada Y por favor Que se lo lleven Y le agradezco Como le digo Gracias Doña Leti A mí me gustan las paletitas estas ¿Cuánto le debo? Son 10 pesos Ah ya ve Que me salió buena empresaria Bueno sí Claro Yo siempre Pero pues Yo no quiero vender nada de esto Claro que no Y quiero que pues Se los lleven por favor Ya le agradezco A la persona que me los mandó Y pues hasta ahí Punto final Doña Leti A usted Yo tengo entendido Que le gustan los camotitos ¿O no? Todo lo de aquí me gusta Pero pues Yo no los quiero ver Como te digo Porque yo no quiero vender Nada nada de esto No lo quiero vender para nada Oiga ya ve Que si le puede dar Un buen uso a estos dulces Me hubiera dicho Jaime no los quiero vender Pero si me los voy a comer Pues si me los quiero comer Pero yo no te voy a decir Me da pena Dirás que que tragona O dulcera O no sé Yo pues Por eso me quedo callada A mí me da mucho coraje Que actúe de esa manera Es que yo no quiero venderlos Yo los quiero para mí Me aventó unos camotos Aquí en la cara Yo los quiero para mí Y no para vender ¿Y por qué me ando Aventando los dulces? Porque me dio coraje Que digas que Pues me los mandan Para que los vendan A mí no me gusta Yo no quiero saber Nada de eso Y todavía cuando llegué Se quejó De que por qué no vengo Y dice el trato Que nos dan No hombre Pero es que me trajiste esto A mí no me gusta ver eso Yo los quiero para mí Si acaso No para estar vendiendo ¿Cómo crees? Pero hay personas Que ven sus videos Y que se dan cuenta Que usted puede salir adelante De alguna manera No tiene nada de malo Vender todo esto No quiero No, no me gusta Bueno doña Letty La entiendo En esa parte la entiendo Pero lo que no comprendo Es por qué se pone Como loca prácticamente Pues me da coraje Ver algo que pues Digo yo que no Pues entonces Cómaselos todos Bueno Eso sí Claro que sí Y es lo que yo quería No estar vendiendo nada Que sean para mí Sola nada más Y gracias Ahí se va la ganancia Doña Letty No le haces Son para mí No voy a vender nada Ya te dije Están bien sabrosos De fresa Del que me gusta Ay no Son todos para mí No voy a vender nada Ni crean Una disculpa Para la persona Que me los mandó Y pues a mí Me da coraje ver Verdad Estos dulces Pero pues A mí me gustan Y pues yo me los voy a comer Y muchas gracias Y una disculpa Muy grande Ay estos me gustan bastante Son de esas cocadas Estos también son de coco Bien ricos Y estas son como hostias Que estas se deshacen en la boca Y son bien sabrosas Las paletas también Saben bien deliciosas Aquellos también son con chile Y saben como a gritos también A gridulce también Y a chile Este es uno de leche con de esa nuez Que sabe bien rico De leche de cabra Todo me gusta Todo 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 está bien sabroso También los borrachitos Bien ricos Bien ricos Les sale como mermelada De adentro Oiga Y ya ven Que no le gustan Los borrachitos Si me gustan Pero estos que se comen Y si se casaría con un borrachito No de verdad No los quiero ni ver Ni en pintura No me gustan para nada Cero A los dulces A los dulces A los dulces A mí me duele A mí me duele pues Hacerte esto Mijo Pero entiéndeme tú En parte me da un poco de vergüenza Porque Dirán que soy limonera Vendiendo así algo Y por eso mejor no Me los quiero comer yo mejor A veces yo me siento como una limonera De verdad Y me duele Yo sé que yo no tengo nada Pero bueno Gracias mijo Te lo agradezco De todo corazón Y que Dios te bendiga siempre Por el buen corazón Que tienes Me voy a comer Un borrachito Para que Se me quite un poco La tristeza que me dio Porque A mí me duele no tener nada Pero digo Gracias a las personas Que a veces me mandan algo Y yo Lo desprecio Pero Se los agradezco De todo corazón Que Dios te bendiga siempre Mijo Por ser tan bueno Y perdóname De veras Perdóname Pero yo me los quiero comer Porque a mí me gustan Todos estos dulces Yo no los quiero vender Discúlpame Mijo Por favor Están bien sabrosos Bien ricos Todos me gustan Gracias Jaime Gracias Jaime por venir Te lo agradezco Y pues ya tengo dulces Para comer Toda la semana Y espero que pues Vuelvas a venir Muy pronto Y aquí pues Te voy a estar esperando Gracias Y pues que te vaya muy bien Pues ya mínimo Le enmielamos La semana Hay bastantísimo Me la enmielaste Más de una semana No crees que en una semana Me voy a acabar todo eso Claro que no Los voy a chiquitear Un poco Para que me duren bastante Lo más que se pueda Regreso pronto Pero no tan pronto Porque me trató muy mal Un camotazo Ay no disculpa Disculpa Es que pues A mi me dio coraje No me esperaba esto Pero te espero De todos modos Adiós Y que te vaya muy bien Adiós 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 Que disfrutes su camote Claro que sí No crees que no Es lo que me gustan mucho Los camotitos Y un saludo A todos los poblanos Y poblanas Claro que sí Con mucho cariño Y eso es lo que necesita Mucho camote Para que pueda caminar Ay Jaime Cómo eres Tú siempre con tus ocurrencias Claro que sí Me sirve para caminar Más es lo que yo quiero Caminar, caminar Háblale mija Por favor a Jaime Dile que venga Le voy a invitar un dulce Que escoja el que él quiera Háblale Jaime Jaime ¿Qué pasó doña Leti? Quería invitarte un dulce Se me olvidó Discúlpame Agarra el que quieras Para que los pruebes Están todos bien Ricos Me va a endulzar la mañana Claro que sí Todo el día Gracias El que quieras Voy a elegir Aquí estará Bueno Voy a elegir un borrachito Bueno también Los que quieras Se lo regalo No, nada más uno Un borrachito Para que se case con usted Bueno De mentiras, claro Pero de verdad no Yo no quiero ningún borracho Para nada Ay no Qué horror Y le voy a Ni pintados en la pared Le voy a agarrar un camotito también Sí, está bien Lo que quieras Muchas gracias De nada Y que te vaya muy bien Saboros 100% recomendables Dulces poblanos Pues sí, claro que sí Que te vaya muy bien Gracias doña Letty A ti Que te vaya bien Adiós 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 Adiós